Hola, soy Alfredo Álvarez y quiero leeros un poema escrito por Marina Díez, una joven promesa de la poesía española que se consolida día a día con cada una de sus publicaciones, ya muy numerosas. En esta ocasión quiero leeros un poema de este poemario que se titula Despierta, como veis, y que es tal vez su libro más desgarrado y más desgarrador. El poema en cuestión se titula TTS y dice así Palabras de un policía ¿Te va a pegar un tiro en la cabeza? ¿Qué te va a hacer? ¿No se atreverá en una ciudad pequeña? Cierra los ojos y ¡pum! A lo mejor no. ¿Quieres vivir? Sal del portal mirando a los dos lados antes de cerrar la puerta atrás de ti. Siéntate en el bar mirando a la entrada. Pasea por la calle observando ambas aceras. Mira mientras paseas los escaparates vigilando tu espalda. Aprende los locales abiertos y sus horarios hasta en festivo. Localiza siempre un lugar donde poder esconderte. Ten a mano y con batería siempre el móvil, con la marcación rápida. Y puede que todo salga bien. Son tus nuevas manías. Pura supervivencia. Creerte libre y valiente en un acuario llamado ciudad. ¿Eres afortunada? Dicen. Y es verdad. Antes tu mundo era un piso. Una pecera. Has ganado unos metros donde nadar. Tu entorno. ¿Qué te va a hacer? Ya está más tranquilo. No va a pasar nada. Te relajas y... ¡Bum! Te topas cara a cara con la realidad. Solo tú sabes lo que soy capaz de hacer. Nadie te va a creer. Nunca una sonrisa en la cara dictó tal sentencia de terror en otra. Dicen. ¿Qué te va a hacer? No lo que quiera, pero sí lo que pueda. Así que procura que no pueda. Y vive. No por mí. Hazlo por ti.